¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¿No es cierto, cariño? ¡Sí! ¡Muy lindo día! ¿Qué estarán haciendo nuestros queridos nietos en este momento? ¡No lo sé! ¿Por qué no nos tomamos un té y nos comemos un heladito juntos? Sí, y con valletitas de chocolate ¡Ey! ¿Qué hacen ahí? Los estamos esperando para la fiesta ¿Qué fiesta? Hoy es el cumpleaños de Naseben Ismaa ¿Es el cumpleaños de Naseben Ismaa? Y nosotros estamos aquí acostados, cariño. ¡Vámonos! ¡Hoy es el cumpleaños de Naseben Ismaa! ¿Y cuántos años cumple? ¡Cuatro años! ¡Oh! ¡Qué ancianito! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! Oye, Francisca, ten cuidado ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ah, Francisca! Le damos muchas, muchas, pero muchísimas gracias a Dios por habernos dado la idea de hacer este canal Muchísimas gracias por su apoyo Dios bendiga a cada uno de nuestros queridos suscriptores ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños de Naseben Ismaa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuatro años! ¡Estamos del cien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es un cumpleaños de Naseben Ismaa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le damos gracias a cada uno por sus hermosas palabritas en los comentarios. Nos motivan a seguir adelante con más videos para Dios y para ustedes. Gracias a la señora Irma por su gran apoyo, por sus hermosas palabritas en los comentarios y muchísimas gracias por seguirnos fielmente. ¡La amamos mucho! Desde que cumplimos tres años, o sea, el año pasado, hasta ahora hemos hecho 177 videos. ¡Guau! ¡Un récord! Tu soberano Señor, has sido mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud. Salmo 71, 5 Y en este año comenzamos una nueva sección. ¡Curiosidades de la creación de Dios! ¡Esperen! ¡No se olviden de mí! También comenzamos con otra nueva sección. ¡Aprendamos un versículo con Agatha! ¡O sea, conmigo! ¡Tenemos muchas sorpresas por delante! ¡Sigamos difundiendo más este canal y todos juntos levantemos... ¡Una generación de luz! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sí! 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 Gracias.